Uy, como tú yo quiero andar Trasegar aquel camino que me eche a mi manresa Despertando a la verdad Ordenando mis afectos y mis pasos Uy, como tú quiero encontrar La manera más sublime de cumplir su voluntad Eligiendo lo que más me conduzca hacia el fin para el que he sido creado Ignacio, Ignacio de Loyola Ignacio, enseñame en todo a amar y servir Uy, como tú quiero entender Que el mucho saber no haré tan insatisface al alma Más el sentir y el gustar Internamente de todas las cosas Oy, como tú quiero aprender A escuchar en el Espíritu la voz del Creador Y en Jesús enaldecer La noble y digna misión de toda tu compañía Ignacio, Ignacio de Loyola Ignacio, enseñame en todo a amar y servir Ignacio, Ignacio de Loyola Ignacio, enseñame en todo a amar y servir Enseñame en todo a amar y servir Gracias por ver el video